Ustedes saben que en Cacones TV hacemos un esfuerzo siempre por promover el turismo latinoamericano. Cómo nuestros países en América Latina se hacen más fuertes para que vengan más visitantes a disfrutar de nuestros encantos y de nuestra cultura. Pero sin aviones eso no se puede lograr, por eso tengo una invitada especial hoy que es la señora Nurka Portorreal. Ella es la directora comercial o la gerente comercial de una línea aérea que se llama Sky High, que sale de República Dominicana, pero que apoya a todos los países del Gran Caribe. Hola Nurka, bienvenida en Tacones para toda América Latina. Hola, muchísimas gracias Carol por la invitación y por la oportunidad de participar en tu programa. Gracias Nurka. Una cosa, ¿qué es Sky High Aviation? Cuéntanos un poco la historia, cómo nace esta línea. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, somos una empresa, una aerolínea, un operador aéreo dominicano, orgullosamente dominicano. Ya tenemos más de una década operando y conectando República Dominicana con el resto del Caribe, con 10 destinos específicamente, incluyendo el Caribe francés, que son dos islas, Guadalupe y Martinica, además de Aruba, de Curazao, de San Martín, de Antigua, de Anguila, de San Quix, de Bonaire y Tortora. Ah, todo lo insular, ¿no? Todo lo caribe isleño que compone todo el archipiélago de las Antillas. El archipiélago de las Antillas, así es. Realmente ya tenemos más de 10 años conectando República Dominicana, que es también parte del Caribe, ¿verdad?, con las demás islas caribeñas. Qué bonito. Mira, y tú conoces, ustedes como conocen a San Andrés y a Santa Catalina, que son, que pertenecen a Colombia, porque ahí no me las mencionaste y ahí voy a hacer una protesta. Sí, bueno, yo conozco a San Andrés, sí, se considera parte del Caribe, aunque es una islita colombiana, que pertenece a este territorio colombiano, pero está ubicada, sí, en la región caribeña. ¿Y no tienen pensado viajar hacia allá? No, eso no lo tienen contemplado. Realmente no está en nuestros planes inmediatos, por lo menos, volar a Colombia por el momento. Pero todo es posible, en aviación todo es posible. Así es, ni tampoco al Caribe continental, que lo componen varios departamentos, ¿no?, varias provincias, entre Venezuela y Colombia, porque hay una riviera del Caribe continental importante. ¿Han pensado en esa opción también? Sí, fíjate, dentro de los próximos destinos que ya, desde ya, están disponibles a la venta, está Venezuela, la parte de Caracas, Maracaibo, Valencia y por la mar, que es básicamente Islas Margarita, mucho más conocida como Isla Margarita. A partir de julio, Dios mediante, empezamos a volar a estas ciudades en Venezuela. Qué bonito. Una cosa, si para ir a las demás islas, como no hay tantas conexiones, digámoslo así, la que más conexión tiene es República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, porque son las más grandes. Si alguien viene de Sudamérica, tiene que aterrizar en República Dominicana, puede ir, se conecta a las otras islas. Por ejemplo, si un pariente mío quiere ir a Aruba o a Bonaire, ¿esa es una manera de conectar? Claro, mira, algo importante, qué bueno que tocaste ese tema, Carol, algo importantísimo y que es un valor que la gente, pues, toma muy en cuenta y que es un plus de nuestra empresa. Nosotros operamos desde el aeropuerto principal de Santo Domingo, que es el aeropuerto José Francisco Maña Gómez, o más bien conocido como el Aeropuerto Internacional de las Américas. Esto nos permite, lo mismo que tú decías, poder conectar personas, no solo de la isla a República Dominicana, sino desde la isla a Santo Domingo, a cualquier otro destino en América, incluyendo Norteamérica y hasta Europa. Tenemos pasajeros que vienen desde las islas, desde Aruba, desde Curaçao, San Martín, desde Martínica, desde Guadalupe, y su destino final no es República Dominicana, su destino final probablemente es Colombia, o es México, o es España, o es Estados Unidos. O sea que, realmente, lo que hemos venido desarrollando es un hub. República Dominicana como tal, por la posición geográfica que tiene en el continente, ¿verdad? Es un hub por naturaleza, geográficamente hablado. Sí, un restaurante natural. Y es un punto estratégico porque está en el centro de Norte y de Sudamérica. Entonces, realmente, esto nos ha servido también para nosotros poder conectar. De hecho, le sacamos provecho a eso. Tenemos muchísimos pasajeros volando entre las islas y Sudamérica, entre las islas y Centroamérica, entre las islas y Europa. Así es. Y viceversa, de Sudamérica, Dominicana, a las demás islas. Y viceversa, así es, y viceversa. ¿Y cómo se conectan? ¿Con las mismas líneas aéreas socias o toca hacer otra? ¿Cómo esas conexiones? Sí, bueno, te comento, te puedo poner el caso puntual. Por ejemplo, tenemos pasajeros que vienen desde México, vienen en una aerolínea que opera desde México a Santo Domingo, y de aquí hasta con nosotros hace migración a aduana, o hace tránsito, y conecta, dependiendo del destino, hacia el destino final. Conectación a aduana final. Es decir, porque mira que los suramericanos siempre, yo he visto en todos estos años, les llama mucho la atención las islas del Caribe, las Antillas. Claro, el mercado dominicano los acapara más, porque nosotros tenemos una fuerza especial como isla grande, pero también les gusta ir a las demás islas. Entonces, esta opción de que los que están en Bogotá, como yo estoy en Bogotá, para ponerlo de ejemplo, se van a Dominicana, de Dominicana cogen Sky High, y se van a la siguiente isla que quieren disfrutar y para casar unas vacaciones sabrosas, y así mismo regresarse. Me parece súper interesante, no sabía, y eso es una información importante para nuestros turistas en Sudamérica. Y te comento, agregando a esto, que nuestros itinerarios, nuestros horarios, están perfectamente estipulados para poder captar estas conexiones, para que la gente pueda conectar a la ida y al retorno también. De hecho, lo hemos hecho de manera estratégica, y también con vuelos entre semana y durante el fin de semana, que le permite tanto al pasajero de negocio como al pasajero de turismo poder aprovechar esos días. Perfectamente un pasajero puede irse, por ejemplo, a un San Martín un jueves y retornar un domingo, o puede irse a Aruba un miércoles y retornar un domingo. Ahí puede aprovechar tiempo en la semana para trabajar y fin de semana para hacer turismo. Para vivir la vida, lo que nos gusta a todos totalmente. Qué maravilla, qué bueno contarle eso a nuestra audiencia, Nurka. Me gusta siempre llevarle cosas que le sirvan a la gente, y como estábamos tan cerrados todos, ahora nos dio a todos por viajar, estamos enloquecidos, ¿o no? Así es, no, increíble, increíble, realmente la gente está viajando un montón. Qué maravilloso. Ha sido algo de verdad maravilloso porque realmente la gente lo necesitaba y lo hemos visto, el resultado realmente hemos visto después de tanto tiempo con limitaciones, ha ayudado muchísimo también, claro, la flexibilidad que han tenido los diferentes destinos, o países, más bien, con el tema del protocolo de seguridad. Al principio había muchas, muchas restricciones, ya eso ha ido flexibilizándose, menguando un poco por todo el control que ha habido, y esta flexibilidad que han tenido los destinos, los países, pues obviamente ha dado como resultado que la gente pueda viajar y pueda hacer sus planes a más corto, mediano y largo plazo. Y realmente eso ha sido lo que ha ayudado muchísimo también el que haya un éxodo y un masivo, la verdad, de personas viajando y haciendo turismo, y viajando, claro, también por negocios. Totalmente. Yo estoy muy feliz también porque me siento a una actora importante, a una actriz importante del turismo en el continente, y todo el mundo sabe a través de mi trabajo como periodista que soy una impulsadora de eso con todo el amor, y que se crezcan las herramientas, ¿qué quiere decir eso? La aeronave, los tour, los operadores, todo eso va a fortalecer cada día más el turismo, y en estos dos países con los que yo estoy tan directamente vinculada, como República Dominicana y Colombia, todo lo que se haga en pro de ellos siempre tendrá un espacio en Tacones TV y eso me da mucha alegría, qué chévere, qué buena noticia. Mira, Nurka, para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, tengo entendido que hay una novedad que yo no entiendo mucho, porque yo no soy la gran experta, yo hablo desde el corazón como una admiradora del turismo, pero sé que hay unas cosas interesantes que agregan valor a lo que ustedes están haciendo, y quiero que se compartan. Claro que sí, bueno, realmente no queremos perder la oportunidad de dar esta maravillosa noticia, realmente nuestra empresa se ha ido consolidando y hemos ido creciendo, y eso nos alegra muchísimo, y la verdad es que este año tenemos dos nuevas aeronaves que se integran, se agrega a nuestra flotilla actual. Ya recibimos el primero el pasado sábado, felizmente pudimos presenciar la llegada de nuestro primer avión, Embraer 190, eso nos constituye como el primer operador aéreo caribeño en operar, en tener este tipo de equipo, es un orgullo tanto para Embraer como para nosotros, para Sky High, el poder constituirnos en el primer operador aéreo del caribe, en tener este tipo de aeronaves, una aeronave con muchísimas virtudes, vamos a decir así, que viene también a expandir el rango de acción, como te decía en el principio de nuestra empresa, y también a elevar el nivel del servicio, que ya hoy es bueno, lo viene a elevar muchísimo más, es un avión de última generación, es un jet, y es un avión con mayor capacidad, actualmente nuestra flota está compuesta también por aviones Embraer, pero 145, con una capacidad de 50 pasajeros, estos aviones que estamos, ya recibimos uno, y próximamente vamos a recibir el segundo equipo, igual que este, tiene una capacidad de 97 asientos, y está dividido en 900 en clase ejecutiva, o business class, ¿verdad?, y 88 asientos en clase turista, o sea que le da también la facilidad al cliente, de, yo me quiero ir en clase ejecutiva, y quiero irme con todas las amenidades, pues también de disfrutar de un servicio a bordo fantástico. ¿Cuántos aviones, cuántos aviones tiene la flotilla de Sky High en total? Ok, sí, ahora con estos dos que nos llevan, serían cinco aeronaves. Cinco aeronaves. Tres más pequeñas, y estas dos nuevas, que tienen, digamos que, un perfil un poco más alto, para que la gente elija, porque yo entiendo eso, que la gente tiene derecho a elegir lo que quiera. Claro, claro que sí, claro que sí, así es. Hay gente que le gusta lo más sencillo, y no tiene problema, ¿otro que le gusta? Presupuesto, presupuesto para todos. Presupuesto y gustos para todos, me parece maravilloso, y a la gente hay que darle lo que quiere, yo estoy de acuerdo con eso, no todos tenemos que ser iguales, y en el mundo del turismo también se presta para eso. Es lo más bonito y lo más democrático que hay en este oficio del turismo, que es tan bonito, ¿no? Así es, así es. Totalmente. Definitivamente. Pues Nurka, yo te deseo muchos éxitos a Sky High, espero cuando haya Replica Dominicana me den un paseíto por alguna de las islas. Estás cordialmente invitada, desde ya puedes hacer tu maleta, venir a Santo Domingo, y de aquí te llevamos donde quieras, a Rúa, San Martín, Curacao, si quieres ir a conocer Guadalupe, Martínica, donde quieras, así que invitamos a todas las personas también que ven tu programa, a que puedan vivir la experiencia, y conocer este magnífico producto y servicio que ofrecemos. Claro que sí. Línea Aérea o Skylight Aviation, esta empresa de aviación que cubre todo el archipiélago de las Antillas, pero que todos los ciudadanos del mundo pueden conectar, llegando a Replica Dominicana y de Replica Dominicana al resto del Caribe Insular, que es un palo, ¿eh? Los felicito por pensar en ese nicho porque hacía falta. Así que éxitos, de verdad. Nos vemos en la próxima, o nos vemos allá en Replica Dominicana para ir a alguna de esas islas que me gusta. ¿Sabe dónde quiero ir? A Aruba, así que ya sabes. Aruba, sí, hay muchos colombianos en Aruba. Sí. Hay muchos colombianos en Aruba. Así mismo, así que muchos éxitos nunca, Puerto Real, directora comercial de Sky High, por acompañarme hoy en Tacones. Bueno, gracias a ti, Caro. Y gloria a Dios que se recupera cada día más nuestro turismo en América Latina. Así es, así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!